El joven de 18 años que levanta la pelota desde acá, ¡REMATE GOL! ¡GOL! Debut de RAE Peña, golazo versus Inter de Miami. Yo creo que tal vez Marsman también pensó que Rafinha no iba a conectar de primera, no hay desborde de Ansu Fati, por eso la vuelve atrás la pelota, Valde la cambia y Rafinha sorprende a todos, le cae justo para la zurda y alcanza a esquinarla lo justo, lo necesario como para que Marsman, sorprendido, alcanza a meter las manos, pero no puede porque le queda un poco a contrapierna, volver sobre ese poste y evitar el segundo gol del Barça. ¡Gol!